El Centro Democrático ha perdido fuerza política en dos quebradas, según se evidencia, en los resultados electorales de los últimos años. El partido solo cuenta con un concejal, Felipe García, que terminará su periodo este año y no tendrá reemplazo. Pues la lista del Consejo del Centro Democrático no logró ninguna curul en las recientes elecciones de 2023, con solo 3.402 votos. En el año 2019, el Centro Democrático presentó como candidato a la alcaldía al sacerdote Oscar Gutiérrez, que no logró convencer a los votantes con su propuesta y quedó relegado, superado por un candidato no tan santo. El Centro Democrático tampoco ha logrado generar una gran simpatía entre los dos quebradenses, incluso cuando ha contado con la presencia del líder del partido, el expresidente Álvaro Uribe, que no ha atraído multitudes en sus visitas al municipio. Así las cosas, el Centro Democrático parece estar condenado al olvido en dos quebradas, donde lo único que queda de su identidad es el sombrero aguadeño que usa el concejal saliente Felipe García. Saludo cordial para todos.